Perdón, los cómputos de embarcados eran los más complicados que nosotros teníamos acá con Carlos. A veces podíamos pasarlo toda la mañana haciendo un cómputo de embarcado. Nosotros teníamos hojas de trabajo, unas planillones bastante grandes, y a veces nos llevaba cinco o seis planillas a hacer el cómputo de un embarcado. El programa llegó a ser, yo estuve trabajando con la gente de trámites complejos, de colado, por supuesto, aprendiendo y tratando de mejorar el programa. Ahí vi los cómputos más complicados que ustedes se puedan imaginar. Entonces, aprendí mucho de discontinuos, lo volqué en el programa, aprendí mucho de aeronavegantes, aprendí mucho de embarcados, y entonces, con todo eso lo metí en el programa. Vamos entonces a comentar un caso, para Gómez Coche y para todos, de cómo es el razonamiento con el cual se hace el cómputo de un embarcado. La semana próxima, es posible que me den acceso al SICA. Yo quiero limar algunas diferencias que puede haber entre el SICA y Derecho Hub, para que discontinuos embarcados y estibadores y aeronavegantes, el programa lo haga exactamente igual al que lo hace el SICA. Tengo algunas objeciones con relación al SICA en cuanto a discontinuos. Esas discrepancias las puse, las señalé en la última charla que hicimos. Pero bueno, son temas finos, digamos, no traen grandes cambios en el cómputo, pero no son iguales, digamos. En el programa hay este que le estoy marcando, dice, cómputo Howling. En general, yo hago el cómputo, trato de hacer el cómputo como lo hace el ANSES, por eso está marcado no. Pero si tiene que hacer un cómputo de embarcados o discontinuos como lo hago yo, pueden apretar sí. Ya van a ver ahora cómo son las diferencias. Vamos a trabajar con un caso que cargó Carlos, que se llama Dardy. Ahí lo tiene en el caso Dardy. ¿Cómo cargo el caso Dardy? ¿Acá? Bueno, ¿cómo cargo el caso Dardy, Gómez Cochia? El caso Dardy, cargo, desde el 22 de junio al 83. ¿Esto sale de la libreta de navegación, de la libreta de embarque? En el embarque y desembarque. Acá estoy poniendo embarque y desembarque. Tengo que cargar año por año. Si el embarque se produce el 22 de junio al 83, y el desembarque el 31 de enero al 84, tengo que cargar del 22 de junio al 83 al 31 de diciembre al 83. No me tengo que pasar al otro año. Eso está explicado en el manual del usuario, y en el manual del usuario también está explicado cómo se cargan los embarcados. Hay un caso, está puesto acá, está explicado ahí, ¿no? Acá ven cómo le dice que lo tienen que dividir, cómo lo tienen que parcelar, ¿no? Es decir, ven que acá dice, trabajó embarcado del 1 a 10 del 74 al 31 de 75. ¿Cómo lo cargo? 1 a 10 del 1 a 10 del 74 al 31 de 74 embarcado. Y después corto. ¿Por qué lo corto? Para cargarlo año, calendario, por año, calendario. Porque el programa me hace el análisis por año, calendario. ¿Por qué por año, calendario? ¿Por qué? Como el meternismo de cómputo es darle el doble del tiempo embarcado, pero no pasándose de un año, si la persona estuvo embarcado más de 6 meses le va a dar un año, pero si estuvo 3 meses le va a dar 6 meses. Pero todo el cálculo lo hago dentro del año, tomando todos los embarques y desembarques dentro del año. Hay un primer problema con lo que se llama la cabeza y la cola. Lo de la cabeza y la cola ya está explicado, lo expliqué yo en otros trabajos, lo expliqué en discontinuos, y es lo siguiente. Esta persona empezó a trabajar, se embarcó el 22 de junio del 83, estuvo hasta el 26 de septiembre del 83, volvió el 8 de noviembre del 83 hasta el 30 de diciembre del 83. ¿Qué pasa con esa persona? Tiene 4 años y 28 días, vamos a ponerle que fueran, perdón, 4 meses y 28 días, vamos a ponerle que fueran 5 meses. Los 5 meses no le van a dar 10 meses. ¿Por qué no le dan 10 meses? Porque del 22 de junio, del 22 de junio, al 31 de diciembre del 83, hay nada más que 7 meses y 7 días. Entonces, no me van a dar el doble de 5 meses. ¿No? ¿Se entiende esto? Es decir, nunca la duplicación puede ser que me dé más tiempo que el comprendido entre el 22 de junio del 83 y el 30 de diciembre del 83. ¿Se entiende esto? Ahí me van a dar 6 años, perdón, 6 meses y 9 días. 6 meses y 9 días es lo que media entre el 22 de junio del 83 y el 30 de diciembre del 83. Ahora, ¿qué pasa? Ya después vamos a ver que esos 6 meses y 9 días, como están en un régimen de 25, valen 1,20 más. Como yo todas las cuentas las hago para 30 años de servicios, los 6 meses y 9 días, al multiplicarlo por 1.2 y mandar a un régimen de 30, van a valer 7 meses y 17 días. Ahí tendríamos el razonamiento de por qué no le dan 10 meses si no solamente 6 meses y 9 días que se transforman en 7 meses y 17 días después. Bueno, y el programa mío también considera cabezas y colas en forma ininterrumpida. ¿Qué es lo que corta un cuerpo, un cabeza-cola? ¿Qué es lo que corta? Lo corta una inactividad mayor a dos años y también lo corta un cambio de actividad. Para decir que cada vez que esta persona cambia de actividad y de navegante pasa a ser cualquier otra cosa que no sea navegante o discontinuo o estibador o cualquier trabajo así que tiene cola y cabeza, ahí hace un corte y empieza a contar de nuevo la cabeza y la cola. En este caso, el hombre este tiene todo corrido ¿no? Del 83. Es un caso real, ¿eh? Ojo. Es un caso real. Tiene todo corrido. Fíjense, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Bueno, hay un tipo de servicios hay un tipo de servicios que son embarcados pero que no son que son los los francos compensatorios y en los cuales por resolución de ANSES como la persona no está embarcada sino que está en tierra pero le pagan como compensación licencias, etc. esos periodos vamos a tomar este periodo del 16 del 11 del 92 al 30 del 12 del 92 esos periodos yo los llamo navegación 2 y el mismo programa le dice qué significan y cómo lo maneja la ANSES entonces yo pongo navegación 2 me sale un cartel donde me dice que esos servicios son servicios que corresponden a enfermedades licencias francos compensatorios accidentes en lo que sin extinción del vínculo laboral no ha habido embarque o efectiva realización de tareas pero que han percibido remuneraciones se consideran para este cómputo como de 52-25 pero no se duplican no se duplican van a entrar a 52-25 pero como servicios simples entonces lo guardo y entonces ahora ya tengo todo el caso cargado de paso les digo algo es muy importante cuando se hace el cálculo de la PC poner para hacer el cálculo de la PC solamente los meses en donde ha habido remuneraciones no hay que hacer el cálculo poniendo meses en los que no hubo remuneraciones porque entonces al poner cero va a bajar el promedio para la PC y la cuenta se va a hacer mal a veces en la SES se hacen una cuenta hay cuentas mal de embarcados porque se ponen y se hacen se toma el periodo con meses donde no hay remuneraciones y al dividirse por 120 el promedio baja eso se lo digo al pasar cuando terminé de cargar este caso de Dardy lo guardo continúo cierro el cómputo me hace primero un análisis de los aportes para la caja otorgante acá es solamente ANSES sigo el cómputo sigo el cómputo bueno me dice que podría completar los 30 años con el decreto 1454 y me dice que si agarré la moratoria podría jubilarme sin terminar de pagar bueno al final me hace el cómputo de la solicitud vamos a ver el cómputo actual el cómputo actual ¿se acuerdan del primer mes el primer tiempo que habíamos computado que era seis meses el primer periodo de tres meses y cinco días al multiplicarse por dos se me transforma en seis nueve o seis diez que es lo mismo ¿qué pasa? si yo tomo seis nueve por el primero el segundo directamente no le pongo nada ¿por qué? porque ya con el primero llegué al tope el primero me cubre con su duplicación el periodo que va desde la cabeza del 22 de junio del 83 al 31 de diciembre ahí hay exactamente seis meses y nueve días que al multiplicarlos por 1.2 se transforman en siete meses y diecisiete días que eso es lo que se va a contar para los treinta años si ustedes después se ponen a observar el análisis está hecho año por año si miramos el año 84 fíjense de enero el primero de enero el primero de febrero de 84 hay un mes y un día eso lo multiplico por dos que me transforman en dos meses y dos días a esos dos meses y dos días que son sesenta y dos días lo multiplico por 1.2 alto lo que hace el programa es no pasarse fíjense duplicó el mes y un día y duplicó los siete meses y veinticuatro días pero en conjunto no se puede pasar de un año ven que dos y dos más nueve veintiocho da un año lo siguen esto dos y dos más nueve veintiocho son doce meses ¿está? si yo tengo un año y lo multiplico y lo multiplico por 1.2 me va a dar uno dos doce y si yo hago esta suma de trece meses y cuarenta y tres días me da uno dos trece que es prácticamente lo mismo que uno dos doce es decir siempre que computo un año de embarcado por duplicación de embarque y desembarque nunca me va a dar más de un año en la segunda columna ni nunca me va a dar más de un año dos doce en la tercera columna las columnas significan la primera el tiempo simple la segunda el duplicado y el duplicado sin equivalencia y la última el duplicado con equivalencia lo mismo yo lo hago con todos lo único que vamos a ver ahora ah cuidado acá se me podría mezclar en un año servicio de navegación y otros servicios y el programa con mucha pulcritud hace la selección toma primero los embarcados los duplica los completa con los que falta para el año y después multiplica por uno punto dos a los embarcados no quise poner casos más complicados pero los hace y hasta de todas las combinaciones que quieran pero vamos a ver navegación dos que era el otro caso que lo teníamos en el año 92 fíjense en el año 92 yo tengo 24 días me lo multiplica por dos se transforman en uno dieciocho ocho y veintiuno ocho y veintiuno ya llegué a todo ¿qué te pasa? lo de navegación no los cuenta lo de navegación dos porque fueron totalmente absorbidos por los mejores servicios entonces como toma 11 y 30 días son un año toma acá esos 11 y 30 días después se transforman en un año dos meses y doce días ¿ven como no sirve para nada navegación dos en este caso Gómez Cocha? bueno entonces después vamos al final vamos a la cola ¿en la cola que tenemos? en la cola tenemos cinco meses y dieciocho días ¿qué pasa? no pueden ser más de cinco meses y dieciocho días porque la cola en este caso no puede permitir computar más de cinco meses y dieciocho días al multiplicarlo por uno punto dos me da seis meses y veintidós días y punto este hombre Dardy computa veintiún años ocho meses y siete días con el cómputo embarcado y no llega a los treinta entonces como tiene cincuenta y seis años la de requería son cincuenta y cinco excede unos meses compensa dos meses más los veintiuno ocho computa veintiuno diez veintidós le falta bastante habría que meter ahí la moratoria ¿verdad? ¿cómo? ah bueno este hombre hizo un cómputo administrativo después siguió embarcado y todavía le está faltando tela para llegar igual va a jugar con la compensación porque va a tener compensación acá hay un juego de compensación y siguió trabajando ah acá Gustavo los servicios prestados en el año nunca serán mayores los servicios perdón nunca serán mayores de uno sí correcto en la segunda columna nunca me voy a pasar de un año y en la última columna nunca me voy a pasar de un año dos meses y doce días ¿está claro Gustavo? buenísimo bueno el caso este es un hombre que estamos jugando con que sigue trabajando y con que va a jugar con la compensación entonces viene de tanto en tanto y vemos cuando llegamos pero ¿qué pasa? con agregarle lo último que trabajó los últimos embarques en cinco o diez minutos tenemos una respuesta con todos los servicios un cómputo bien hecho y sin romper la cabeza imagínense cuando no teníamos el programa agarrar las planillas volver a calcular y volverse loco bueno no sirve así que con esto prácticamente terminamos con embarcados Diana Monblat en general en un cálculo manual un error en los órdenes de prelación de los servicios a computar ¿altera los resultados? bueno el programa lo primero que hace con todos los servicios es darle un orden de prelación como se explica en el manual del usuario para que ellos iluminados que se les ocurrió leerlo ¿qué quiere decir el orden de prelación? ten servicios mejores y ten servicios peores el programa siempre le da entrada en la cuenta a los mejores servicios por ejemplo a los mejores servicios de todos que eran los servicios de los docentes de frontera que no tienen que no tienen edad mínima esos tendrían que entrar como primeros ¿no? no tienen edad mínima y después los servicios de 50 después los de 52 así sucesivamente terminando los últimos servicios autónomos que son los de edad más alta que autónomos que no sean diferenciales autónomos ¿no? entonces ¿qué pasa? el programa siempre hace esa selección obligada y siempre toma lo mejor como ya les demostré en este caso que descarta lo de navegación 2 y lo suple por lo de navegación porque lo de navegación se duplica así que lo mismo hace con todas las cosas que lo de navegación se duplica